Increíble 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 Es increíble Bonito bonito Muy bonito Increíble Otra cosa muy increíble No te olvidaré Un beso a mezzanote Si hay la luna No te olvidaré Llegué ayer Estoy como un zombi Porque estoy impresionada Bueno, esto es siempre algo Que aquí se ve Y estoy muy impresionada ¿Como se llama la iglesia? ¿Como se llama la iglesia? La casa del té De Badvingtons La barcacha La viacondotti La suegra La suegra Sí, que ahora de aquí no se ve mucho Porque tenemos que ir ahí Ahora vamos Y ahorita nos acercamos La viacondotti De las tiendas más Fashion Popov ¿Verdad? ¿Es muy bonito que estás aquí? Sí Vamos por la escalera Vamos Por la escalera Nosotros ¡Muy con el cuyo! ¡Mayón! ¿Qué estás comiendo amor? Guión. Está delicioso, nosotros pedimos de clásico, que era de café, que había de fresa y de pistache, pero no, hay que seguir con la tradición y pues mi primer tiramisú de verdad es clásico. Así que pues vamos a seguir, este niño que se come con una sabrosura y que no sabe comer el tiramisú. ¡Suscríbete al canal! Pues esto es una belleza y me siento muy emocionada. Que estoy emocionada de tu diablo. No sé, tienes que mirar a mí. No sé, tienes que decir algo. Yo vengo hablando. Todo es muy bonito. Que no sé, tan bonito que no sé qué decir. De verdad. Ahora vamos a la plaza, ¿qué? ¿La zona? La zona del popo. Ah, vamos a la plaza. ¡Ay, mira! Son juguetes viejos, pero está curioso. Estamos en la iglesia de Santa María de los Milagros. Le digo a Mike porque. Donde quiere que uno volte hay cosas bonitas en tanto. Y esto siempre se puede admirar. Y en realidad es esta piazza del cuomo. Que esto cruce de viaje es uno de los ingresos más importantes. Con esto, por ejemplo. Obelisco, por ejemplo, Centrale, y... Aquí... La origen del nombre, digamos, se dice, no sé, tiene varias... ¿Cómo se dice? Orígenes. Interpretaciones. Interpretaciones, sí. Una es que... Aquí se dice que antes estaban... ¿Cómo se llaman? Los álamos. ¿Sabes? Los árboles, ¿no? De álamos. En latino se llaman populos. Y pues esta es la piazza del populo. Y aquí lo ponen. ¿Qué? No, no, gracias. ¿Qué? No, no, gracias. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es? No sé qué es, pero... No, es el sol. Ah, es el sol. Ah, es el sol. Ah, es el sol. Bien. Estamos en el Palacio Juanfili. Aquí. Estás a ir. Estos marques son más grandes. Estos son muy grandes. ¿Están llegando a Palacio de Veneto? E' la piazza, venia. No, no a Palacio de Veneto. E' la piazza, venia, también. Palacio de Veneto. E' la piazza, venia. Es a los palacos. si venezuela plaza? venezuela? si si la cosa es la parte del intercambio si ehh niente la cosa es la parte del intercambio ehh ¿Dónde es la fuente? ¿Es la fuente? Ay, no, no, no. Es impresionante, ¿verdad? No creí que las figuras fueran tan grandes. Son enormes. Son más enormes de lo que me imaginé. Y aquí está. Realmente conmovida. De verdad conmovida. Increíble. La mia vida per la vida ti darò. Sembra un sogno rivederti a carezzar.